Hello, hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno amigos, ahorita nos encontramos aquí en la lindísima parroquia de Nono y vamos a ver un poquitito, a compartirles qué tal su fiesta, porque hoy está cumpliendo 302 años de parroquialización entonces vamos a ver qué tal con esto. Bueno, seguimos por acá amigos, aquí estamos con los tradicionales chagras para que puedan ver amigos, todo preparado por aquí, full chévere, bastante colorido con sus amarros, sus espuelas súper chévere, entonces seguimos por aquí amigos, ya para más adelante se escucha la música y todo eso de las bandas de pueblo y bueno seguimos por acá, compartiendo de... ¡Ay qué silencio! Bueno amigos, ya me empiezo a emocionar por aquí, ya empiezan a escuchar música tradicional las bandas de pueblo con mucho gusto y cariño por aquí a compartirles, seguimos, así ando ¡Ay! ¡Ya me agarraron! ¡Ya me agarraron por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Salud! ¡Que vivan Nono! ¡Esto está maravilloso! ¡Wow! ¡Qué tal! ¡Bienvenidos a Nono otra vez! ¡Qué buenos de vosotros! Oye, como verdad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y ahora estamos de Reina de Nono ¡Ah sí! ¡Señor Nono de Matías! Bueno, aquí estoy con la Reina de Nono amigos, ¿qué tal? Un saludo por ahí ¡Qué tal! ¡Saludos y bienvenidos a Nono! ¡Les esperamos en nuestra ciudad! ¿Qué tal? ¿Qué se siente representar ser la Reina de Nono como tal? ¿Qué tal? Soy la señorita Simpatía ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! Señorita Simpatía Porque estoy con orgullo poder contar con toda la gente, tengo la apoyo de toda la gente, gracias a Dios Y eso es mucha tono, por hacer muchos proyectos, por... ¡Vale, vale! ¡Nos ponemos justo por acá! ¡Vete, voy, yo, ponla abajo! ¡Vétale! ¡Vá, vay, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baila, mi amor! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Es que tienes que prender la vuelta así! Bueno, amigos, esto es para ya seguir en el árbol así que nos vamos a bailar un ratito así con mucho gusto y cariño Compartiendole a Ani para que viva esto. Sé que Anbar me está envidioso, pero bueno, a disfrutar. ¡Vamos, amor! ¡Eso! ¡Baila, amor! ¡Baila, baila! ¡Baila, Ani! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Eso! bueno seguimos por acá amigos como pueden ver este es un desfile también que son como unas es fomil creo que bueno debe ser algo policial algo similar desconozco amigos ya me enamoré miren lo que está por aquí que es lo que me encanta miren ya está un grupo por aquí listo para las coplas sabes que esto me encantan los amarros todo eso va con la guitarra entonces seguimos por ahí amigos seguimos por ahí super chévere amigos super super ya ya dale pues dale de una es que aquí no pelan a una amigo ya no mucho tengo que manejar no mucho tengo que manejar gracias y amigos seguimos por aquí unos cuisitos están súper bonitos mira ves quién es el diablo huma si mi amor el diablo huma baila 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 bueno por aquí con mucho gusto y cariño amigos compartiendo esta belleza estas tradiciones esa es una canción de los amigos millonarios creo que se llama chiqui algo así claro que ese porque me gusta miren por qué el tradicional huma ven siempre lo he dicho me encanta sus movimientos y todo eso si se fijan la cabeza tiene 12 cachos en total representa los 12 meses del año amigo chiqui por aquí chiqui por allá vamos a bailar mi amor ven baila baila eso baila mi amor baila baila belleza amigos belleza esa música me encanta ya dije son de los amigos millonarios y conozco porque me gusta baila mi amor pero por aquí un humita chiquitito mi amor eso baila eso baila a mi amor yo lo quiero corazón a mi amor yo lo quiero corazón a mi amante yo le adoro el corazón mira que baila a mi amante yo le adoro el corazón Dios mio que voy a hacer llevándote a mi mujer mire por aquí mi amor mira ves uy Uy muchas gracias, fritadita de Cuy, gracias, fritadita de Cuy, bueno amigos un honor por aquí, es la primera vez que voy a probar Cuy, me dieron fritadita de Cuy, vamos a ver si es cierto que dicen que esto es riquísimo, mi primera vez probando Cuy wow, ajá, rico, rico, mi primera vez probando Cuy amigo, de verdad que es bastante rico, yo pensaba que, o sea siempre he escuchado que es bastante rico pero bueno tuve el honor de aquí de conocer en los 302 años de parroquialización de Nono, probar el Cuy, un gusto una lindura, una lindura cultural amigos, de verdad que esto me encanta, bastante bonito, bastante hermoso, seguimos por acá, a ver que más hay eso fue feo, baila, 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 ahí, ahí baila bueno amigos seguimos por acá para que puedan ver como es el ambiente, miren todas las personas alrededor por ahí que tal, miren todas las personas alrededor, con gusto por acá, en la fiesta de Nono, celebrando lo que es la parroquialización y seguimos por acá, este es bastante bonito amigos, muy bonito, bastante hermoso, seguimos por acá, miren la niñita, desde pequeñita ese perro está loco, está morriendo, miren con este colorido, hermoso amigos, seguimos por acá, desde Nono, como siempre compartiéndoles, con muchísimo gusto y cariño baila mi amor, baila, baila ahí representado orgullosamente, viva la lindra de Nono, que viva, eso es, como amor, bastante alegre, bastante bonito, hablo un poquito amigos, para no tener problemas con los derechos de autor eso, con la bandera de Nono, como debe ser, si, si, una belleza, muy colorido, la verdad que esto me encanta, que viva el blanco y el rojo, el color de la bandera de Nono, si señor seguimos por acá amigos, miren toda la alegría de las personas, que tal vale, que tal, chevere, chevere bastante, super bien amigos, pero seguimos por acá, esto va a continuar hasta arriba, que tal panita, como vamos, todo bien qué te pasó en el brazo, se caíste, en el caballo chuta ah, gracias se cayó en el caballo el panita, y ojalá te recuperes pronto mi pana bueno, conjunto por acá ha estado bravo el caballo, wow bueno, dice que se cayó de un caballo que ha estado bravo, entonces ojalá se recupere pronto y pueda continuar para que, es bastante bonito, pues muchas personas siguen por acá y tal, están viendo que mi vista se va para allá, es que miren amigos, este es bastante bonito, bastante hermoso, me encanta con muchísimo cañón para ustedes y Ani por aquí, Ani por aquí, que pasa mi amor Ani está loquísimo, está viendo todo esto es su primera vez y bueno, con mucho gusto y cariño de verdad que me encanta que conozcan esto y bueno, se viva por aquí, ya quiso venir, de verdad que Anbar ya sabía como que ah, ya estupaba caminar bastante pero Ani ya dijo que sí, 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 bueno, con mucho gusto por acá bueno amigos, seguimos por acá, como pueden ver las típicas canciones super alegres de verdad que me encanta, seguimos por acá compartiendo disfruten amigos, disfruten les pedimos un fuerte aplauso para esta delegación que nos ha representado en Pacto, en la de Garca, en el Galito, en el Calacalí un aplauso por favor eso, justo como les decía aquí en la reseña, ellos siempre, esa es una banda, esa es, que siempre estoy representando, ¿verdad? hay más, un encuentro de cultura de las 33 parrequias rurales, ellos siempre han estado ahí muy alegre de ser representando, con mucho gusto y cariño así que hoy, primero de la gente, que se traen los 703 años, pero por la organización, vamos a la movilidad vamos a la movilidad, vamos a la movilidad, vamos a la movilidad, vamos a la movilidad con todo gusto, celebrando aquí, bueno, vamos a la movilidad, así, así que viva Nono a bajar los tragos, saltando no amigos, ya no estamos mal, porque tengo que manejar a los humanos También a nuestra familia Está transmitiendo ¡Ay, Dios mío! ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias, amigos! Gracias a sentir parte de la familia ¡Con mucho gusto, cariño! ¡Agradecido por acá! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Qué tal! ¡Un gusto! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludamos a nuestra querida presidenta del gobierno parroquial, ingeniera Janine Moreno, en sus piezas, en nuestros 312 años de parroquialización! ¡Sí, señor! ¡Que viva Dena! ¡Sí, señor! ¡Hola, alguien! ¡Yo veo tu página! ¡Viva Dena! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Toma aquí y voy para allá! ¡Vale! ¡Eso! ¡Esa tradición! ¡Junta! ¡Viva Dena! 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 ¡Vamos a ver esto por aquí que son con unos cuisitos! y de hecho probé el cuy, estoy muy agradecido gracias Nono probé el cuy por primera vez en Nono y bueno, chévere por aquí, ya les comparto que bailen disfruten que también sea una diversión de gran alegría a lo grande, sí señor muchísimas gracias por estar acá con nosotros vamos a abrir el panza que nos acompaña de acá alba la fila ahí está la cubana con niña, ¿no? que pobre ese cabrillo sí señor entonces, si ven que están vestidos de cuy tienen el cuy que me dieron a probar con mucho gusto amigos va a hacer unos juegos juegos pirotecnicos, pero bueno ven mi amor que viva Nono amigos que viva Nono ven mi amor, viste como suele Ani está este es lo bonito amigos, de una vez pequeñito ya Ani viendo todo esto, verdad que a mi me llena bastante el corazón porque, o sea, ve como se queda como que queda eso, miren eso, viste mi cielo bastante bonito vamos, vamos una belleza amigos, verdad que bueno esta ya definitivamente yo no lo hago por grabar lo hago porque realmente me encanta y yo creo que se lo he mostrado he estado por todos lados y de verdad que esto me lo disfruto mucho, más que andar con la cámara grabando y grabó para compartirles para que vengan a conocer aquí Iránico, no suena para que vengan a conocer amigos porque es algo muy bonito demasiado envidiable entonces con mucho gusto y cariño seguimos compartiendo wow dice escuela de alto rendimiento militar es familia Ecuador dice por acá y bueno como pueden ver ya están acá en su pose de seriedad y respeto seguimos por aquí escuela de alto rendimiento miren por acá el perro también tiene la trompa pintada amigos miren miren que ha sido por acá mira alguien wow las personas por aquí alegres aplaudiendo amigos todo este espectáculo porque belleza belleza que bien fuerte los aplausos si señor para expumir la escuela que forma seguimos por acá amigos y por aquí está la tarima donde están compartiendo todo esto mira la niñita que linda hola 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 y eso sigue más de largo más allá y bueno seguimos por acá compartiendo que esto está belleza vale hola 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 her hola 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 Una alegría Que viva Nono, amigos, que viva Nono, que viva la fiesta, que viva esta alegría Y bueno, felicitaciones a esta hermosa parroja ¡Suscríbete al canal! 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 en esa edad que tiene, ¿no? En ese roso, Tony. Otra vecita quiere, otra vecita, ¿eh? ¡Venga, los aplausos, sí, señor! ¡Que viva, Dona! ¡Que viva! ¡Ve, che, venga, cariño! ¿Verdad? 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 A ver, queremos ver lo que nos tiene preparado. A ver, señores, vamos a ver lo que nos tiene preparado acá. Ahí podemos observar. Eso, con cariño. A ver, venga, los aplausos, a ver qué nos va a demostrar. A ver, ¿qué tenemos ahí? Al señor César Villarreal. ¡Viva! Ahí está. ¡Que viva, Dona! La reina vi, haciendo presente, la reina de nuestra querida parroquia, Nono. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un aplauso para ella. ¡Que viva, Dona! Eso, brinda los aplausos para ellos. El club de Chabras, el club de Chabras, y pica, viva del camino. Que sirva para la acompañante de la primera, y Chabras. Y felicitaciones a los organizadores. Es el lindo mensaje de los chabras, ¿no? Eso. ¡Qué bonito! Ahí podemos observar a la sala grande. ¡Ven a pedir los aplausos para la familia, para los paquetes! ¡Ven a pedir los aplausos para la familia, para los paquetes! Sí, sí. Ahí viene, a la sala que tenemos. Esta, la chabras del camino, es cierto, el vecino, no, 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 no. La descubrita lo de Chabras, es la mano del poncho, el sombrero, sí, señor. El mismo ser más, la chabras del barrio. El poncho, el barrio, el blanco, el sombrero, las botas de rollo. ¡Bienvenido, cómodo! ¡Ellos son las familias Saras y Canejos! ¡Ese es el pasito, el paso doble! ¡Ese es el paso doble! ¡Bienvenida, señorita! ¡Gracias a Leroy y a Lante! ¡Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo esos 30, esos 302 años de pago de organización! ¡Sí, señor! ¡Venga los aplausos para la familia Sara de Vallejo! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Y por ahí está tu guapo! ¡Llevió a la avenida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale un poquito arriba! ¡Comenta con fortes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!